La vida y el triste final de Manuel Landeta José Manuel Goenaga Yassan, actor de telenovelas y cantante mexicano. Nacido el 5 de octubre de 1958. Sus hijos son los también actores y cantantes y Manol Landeta y Jordi Landeta. Manuel Landeta empezó su carrera de actuación a la edad de 26 años en la telenovela La pasión de Isabela. El siguiente año formó parte del reparto de la telenovela de Televisa, Juana Iris. En 1986 obtuvo su primer papel estelar en Martín Garatuza, como el personaje del mismo nombre en una historia que toma lugar en México colonial. En 2001 grabó su álbum Mírame y en 2004 hizo sus dos primeras películas. En 2005 participó en Bailando por México y en 2006 en Bailando por la boda de mis sueños. En el 2008 participó en la serie Los simuladores, versión mexicana, con el personaje de Franco Milán, al igual que en 2009 en la segunda temporada con el mismo personaje. También es parte del equipo de show erótico de Solo para mujeres donde él baila y se quita la ropa. Es considerado un símbolo sexual mexicano. Dentro de las películas que ha hecho destacan Huapango, de 2004, por Mujeres como tú, de ese año. A finales del 2009 interpreta a un villano en la telenovela Mar de Amor, producida por Nathalie Lartillé, protagonizada por Zuri Avega y Mario Cimarro. En el 2010 se une al elenco de la nueva versión del melodrama Teresa, en donde da vida a Rubén, un hombre que tiene doble moral. Hay algo sobre el hijo del actor Manuel Landeta. ¿Y Manol regresa a los escenarios? Esto se sabe del dueto junto a su papá Manuel Landeta. La última participación de Imanol dentro de la actuación fue en la telenovela Juro que te amo, en donde interpretó a Julián Cisneros. Sin embargo, el joven decidió retirarse de la actuación. Seguramente, si creciste en los años 90, recuerdas muy bien a Imanol Landeta, el niño pequeño que nos hizo cantar al ritmo de Como Canica y que se robó el corazón de los televidentes con su interpretación en telenovelas como Vivo por Elena y El niño que vino del mar. Imanol Landeta es hijo de uno de los actores más populares en México, el que nos ocupa hoy, Manuel Landeta. Y aunque pareciese que Imanol tenía todo para triunfar, pues además de ser evidentemente talentoso y bien parecido, tenía el cariño del público. Sin embargo, un día simplemente desapareció y ya no se supo más de él en los foros de televisión. Y ahora, sin embargo, podríamos volver a tener noticias de él muy pronto. La última participación de Imanol dentro de la actuación fue en la telenovela Juro que te amo, en donde interpretó a Julián Cisneros. Los motivos de esta abrupta decisión fue que terminó la licenciatura en administración de negocios y se dedicó a la apicultura, la ganadería y al arte en la cual aplica varias técnicas de pintura con jitomate, fresas, chile, café, té y orégano. Además de que ahora ya está casado y es papá. En alguna ocasión, su papá, el actor y cantante Manuel, reveló que Imanol le comentó sus planes de regresar a los escenarios con un monólogo, pero si bien no estaba nada seguro. En una entrevista para el programa La Cuchara, su padre Manuel reveló que Imanol sí desea regresar a la actuación y dijo Eventualmente no descarto la posibilidad de que ya a lo mejor a los 50, no sé, se va a poner a hacer un monólogo y va a hablar de la vida como papá, no sé, quizá volverá a pisar el escenario. El actor de Mi marido tiene familia cuenta que su hijo mayor está a punto de regresar, pero como cantante. No, definitivamente ninguno de los dos regresaría a esto. Hace poco Imanol me dijo Papá, ¿por qué no, para esta nueva forma de vida, hablando de la pandemia, cantamos un tema tú y yo? Y se le ocurrió que cantásemos Mi árbol y yo, de Alberto Cortés. Y la verdad es que nos hemos quedado un poco atorados porque en todo lo que va de pandemia nos hemos visto cuatro veces. Recientemente apareció en público el actor Manuel Landetta. Los hijos de Manuel Landetta estarían en aprietos económicos y Manol y Jordi temerían que su negocio quebrase debido a las medidas de aislamiento decretadas para prevenir el contagio de COVID-19. El confinamiento ligado a la pandemia por coronavirus le está quitando el sueño a Imanol y a Jordi, quienes no han podido dormir debido a la angustia y a la crisis que está dejando esta enfermedad. Y es que poco a poco se han llenado de deudas, pues a como dé lugar, quieren conservar su negocio. En una entrevista para el programa de primera mano, el actor Manuel Landetta indicó que sus hijos han intentado mantener a flote su negocio y es que pese a que no entra dinero, se han resistido a despedir a gran parte de su personal. Están agobiados con el tema de los negocios, que se han visto muy afectados. Han tratado de aguantar lo más posible los sueldos, pero están llegando a un límite. El actor reveló que Imanol y Jordi se han endeudado y que han pedido préstamos para liquidar como corresponde a su personal. Sin embargo, ese dinero no ha podido recuperarse ya que sus estacionamientos permanecen cerrados. Por otra parte, la economía de Manuel tampoco es buena. Recientemente tuvo que cancelar su participación en una obra de teatro donde compartiría créditos con Lalo el Mimo y Ana Ciocchetti, debido a que no quiso exponer su salud. Misma a la que da prioridad, ya que está seguro que pronto los negocios reabrirán y poco a poco el país volverá a la normalidad. Finalmente, la familia Landetta se mantiene de rentas de habitaciones en un lugar turístico, como millones, buscando alternativas para sobrevivir y reducir daños colaterales de este confinamiento. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Manuel Landetta. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!